Se te estás ahí, ¡Falde! ¡Falde, no le deshundras! No, ya he encontrado. ¡Ostros, no ras, es contorte de mí! ¡Engero! ¡Será mejor que te has! No! ¡Oh! No, no, no! Y no, no. Los saludos especiales, yo soy para. Los saludos especiales, yo soy para. Los saludos especiales, yo soy para.